Hola, mi querido segundo año. Bienvenidos a nuestra primera clase de la unidad 2 en la asignatura de ciencias naturales. Espero que pongan todos mucha atención, porque vamos a aprender muchas cosas. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, ya terminaron de ver el video y de trabajar en su libro. Por lo tanto, podemos seguir en nuestra guía. Primero van a leer y recordar lo que estuvimos aprendiendo y luego van a completar con los nombres de los animales vertebrados e invertebrados que conocieron. Bien, y en la actividad número 3 vas a observar con mucha atención los animales que ahí están. Y luego va a ver el video. Luego, vas a ver el video. En la parte final de la guía encontrarás una autoevaluación, donde se debe reflejar tu aprendizaje. ¡Excelente! Hemos llegado a la parte final de nuestra primera clase en la unidad 2. Estaré esperando sus dudas. Recuerden comunicarlas a través del WhatsApp o correo. Y también estaré esperando las imágenes de sus actividades desarrolladas. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.